Este es el Galaxy S3 Mini, ¿en verdad es tan infame? ¡Vamos a conocerlo! El año pasado, aprovechando el éxito de la marca Galaxy y gracias a las tremendas ventas registradas del S2 y el S3, Samsung creó una versión más pequeña de su smartphone insignia con el objetivo de obtener el mercado de gama media, algo que en realidad sucedió, pero no precisamente gracias al Mini. Este smartphone es un equipo de gama media cuyas especificaciones en realidad no están nada mal y que ha sido duramente criticado desde varios ángulos, en ocasiones con buenas razones y en otras simplemente por mala fama. Su diseño es muy compacto y a nivel estético en verdad es un equipo que muestra su linaje hasta en los más mínimos detalles, linaje de policarbonato que no siempre es buen visto por todos los usuarios y que a los ojos de los power users son tanto objetos de deseo como objetos de repugnancia, debido a su diseño mayormente hecho en plástico. Si bien, debido a su tamaño, noté que el S3 Mini tiene una fabricación más sólida y que luce bien, sin ruidos raros al apretarlo y por su reducido tamaño es fácil sostenerlo en la mano y usar todas sus funciones. Se trata de un smartphone con procesador Novator de doble núcleo a 1 GHz Cortex-A9, con una GPU Mali 400 y una pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas con 480 x 800 pixeles. Tiene 8 o 16 GB en memoria interna, soporta microSD de hasta 32 GB y tiene 1 GB en memoria RAM. Su batería removible es de 1500 mAh. Cuenta con Bluetooth 4.0 con protocolo A2DP y EDR. También tiene NFC y Wi-Fi Direct con DLNA, así como Wi-Fi Hotspot. Además, tiene radio FM con RDS. También encontramos AGPS con soporte a GLONASS. Y en el apartado de sensores, el S3 Mini viene con acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad y magnetómetro. En cuanto a la cámara, tenemos un sensor trasero de 5 megapíxeles con autofocus y flash LED. Puede tomar fotografías de hasta 2592 x 1944 pixeles y en grabación de video, la resolución de captura máxima es de 720p a 30 frames por segundo. Además, cuenta con una cámara frontal en resolución VGA. Sin duda, uno de los puntos fuertes del S3 Mini es su cámara. Y al igual que sus hermanos mayores, la calidad de las fotografías y videos es destacable. Por no mencionar que la interfaz también es muy similar a lo que hemos visto anteriormente por parte de Samsung. Las opciones incluyen varios modos de captura, como captura múltiple, panorámica, detección de sonrisa y animación. También encontramos algunos cuantos efectos como blanco y negro, CP y negativo. Y en los modos de escena, encontramos los clásicos como retrato, panorama, deportivo, fiesta de interiores, atardecer, nocturno, texto, fuegos artificiales y otros tantos. Incluye controles para el modo de enfoque, así como la compensación de exposición. Es posible variar la resolución, el balance de blancos y el control manual del ISO. En una escala del 1 al 10, los gamma medias regularmente se llevan calificaciones reprobatorias en temas de cámara. Pero en este caso, con el S3 Mini bien podríamos otorgarle un 6 o un 7 de calificación. Las fotografías en presencia de luz son cuando menos comparables a las de las cámaras dedicadas de menor precio. Y la grabación de video también luce bastante bien. Los colores son vívidos, tiene un buen manejo de blancos y quizás en donde flaquea es en el aspecto de manejo de ISO. Ya que por encima de 400, el nivel de ruido aumenta drásticamente y estropea las fotos y videos en gran medida. Por otro lado, en condiciones de baja luminosidad, la calificación que yo le otorgaría al S3 Mini sería un 4 o 5. Que de todos modos, es algo mejor que la gran mayoría de equipos Android de gama baja. Recuerden que también publicaremos las pruebas de grabación de video del Galaxy S3 Mini. La versión de Android que viene con este pequeño smartphone es Jelly Bean 4.1.2. Y los más exigentes dirán que lo mejor sería que ya existiera una actualización oficial de Samsung Jelly Bean a 4.2. Pero siendo honestos, la mayoría de los usuarios se sienten cómodos con 4.1. El equipo que Samsung nos prestó para ese análisis, se trató de la versión disponible con Telcel. Y al encenderlo, podemos ver las pantallas de boteo clásicas que Telcel y Samsung han colocado en los smartphones Galaxy en el país. Con un tiempo promedio de encendido de unos 40 a 50 segundos, el S3 Mini se ubica en el promedio. La interfaz de Android en el equipo, como todo equipo Galaxy, ha sido alterada con la presencia de Samsung TouchWiz. Y al igual que en el aspecto tangible del S3 Mini, la interfaz de TouchWiz presente, en cierto modo, también es una versión miniaturizada de la misma interfaz de su hermano mayor. Encontrando la misma iconografía, menús, texturas, así como tipografía y algunos de los mismos widgets. Sinceramente, nunca me ha gustado demasiado la interfaz. Y aunque en su mayor parte funciona fluidamente en el S3 Mini, por momentos se puede apreciar algún tipo de esfuerzo por parte del procesador Novator de ST Ericsson. El cual, por cierto, no es precisamente una plataforma SOC con mucho renombre. Y todo eso no ayuda demasiado a la reputación del S3 Mini. En cuanto al menú de ajustes, podemos encontrar más rastros de linaje de Samsung. Con la presencia de la misma estética de sus hermanos mayores, incluyendo el Galaxy Note 2. Entre las opciones encontramos lo habitual y un poco más, con un enfoque especial en la tecnología para compartir contenido inalámbricamente. Y también encontramos la opción de cambiar la pantalla de inicio, del modo clásico llamado fácil, a un modo básico, apenas con accesos directos a las funciones más críticas del smartphone. Función destinada primordialmente a usuarios que no quieren complicarse la vida. Y donde más encontramos cambios es en el menú de pantalla, lugar en donde encontramos la opción de fijado inteligente, que es la tecnología que permite al smartphone saber en qué momento estamos mirando la pantalla para no apagarla mientras lo estemos haciendo. También están presentes otras opciones, como el modo de ahorro de energía, así como las opciones de bloqueo de pantalla y las configuraciones para copia de seguridad automática de Android. Quizás lo más destacable son las opciones para detección de movimiento, mediante las cuales el S3 Mini puede llevar a cabo ciertas acciones al detectar acciones físicas que realicemos con el equipo, cuestión que ha sido fuertemente promocionada por Samsung en toda su línea de equipos Galaxy. El tema que los detractores más han criticado del S3 Mini es su performance, y para ello lo pusimos a prueba con la app de medición Antutu. Primero realizamos una prueba de pantalla para ver el rendimiento y respuesta de la misma, así como una sencilla prueba para notar la detección multitáctil de hasta 10 puntos en pantalla. Si bien es ridículo pensar en ocupar los 10 dedos en una pantalla tan diminuta, esta prueba arroja cierto resultado como antesala para la prueba principal, la cual por cierto nos arrojó un decepcionante score de 6,121 puntos, apenas por encima del resultado obtenido por uno de sus antecesores más antiguos, el primer Samsung Galaxy S. He de confesarles que después de tantas críticas, aún así el S3 Mini superó mis expectativas, pero al igual que muchos otros equipos, el principal problema ha sido el precio. Anunciado inicialmente con un costo de más de 7 mil pesos, el S3 Mini se enfrentó rápidamente a un desprecio generalizado. Actualmente se puede conseguir por poco menos de 4 mil pesos mexicanos, y ese es de hecho el precio al que siempre debió haberse vendido. Realmente no es un mal equipo, pero al igual que en otros casos, no sé si Telcel o la empresa importadora hicieron un pésimo trabajo al asignarle el precio, algo que terminó por condenar el estatus del Mini. Recuerden darle like a nuestro video si les ha gustado, y también suscríbanse a nuestro canal. Esto es Pasión Móvil. Pasión Móvil.